Se debe continuar usando las mascarillas y el distanciamiento social, puesto que el COVID-19 aún se mantiene latente en Nicaragua y el mundo, asegura el doctor Alejandro Lagos. Bueno, mire, nosotros sabemos que el COVID se transmite de persona a persona y hemos dicho que el COVID anda en la comunidad. Uno de los mecanismos para evitar el contagio es precisamente el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento entre una y otra persona a más de metro y medio, evitar llegar a lugares donde hay concurrencia de más de 5 o 6 personas, aislarse o evitar las personas que andan con gripe, que andan con moco, que andan tosiendo. Sin embargo, nosotros vemos que en la avenida Bolívar, en el Salvador Allende, en los espacios de las plazas públicas, hay concentraciones de centenares de personas sin mascarilla. El primero que debería estar preocupado es el gobierno, porque esto va a hacer que la incidencia del coronavirus se eleve. El doctor Lagos también se refirió al manejo de las vacunas para esta pandemia. Si la vacuna va a estar aquí en Nicaragua, uno. Dos, ¿qué medidas va a tomar el gobierno o cuáles van a ser los procedimientos, los criterios para aplicarse la vacuna? Nosotros sabemos, pues, de que en otros países hoy comienzan a hacer vacunaciones masivas, pero hay un protocolo de cómo se va a aplicar, a quiénes se va a aplicar, ¿verdad? Si hay que poner una segunda dosis, si no hay que poner una segunda dosis, que cuáles son las medidas de alerta que va a tener el Ministerio de Salud ante una ineficacia de esta vacuna. Es decir, todavía hay una crudeza en este término de la vacuna. Aquí lo más efectivo y la regla de oro es evitar contagiarse. Para Noticias 12, Castalia Zapata.